Arrancaron oficialmente las actividades de la Asociación Academia Superior de Taekwondo que preside el Máster Jorge de Marchi. Lo hicieron con un torneo internacional que se concretó en la ciudad de Bellavista. Pero antes de ver este material, le adelantamos un saludo de cumpleaños al Máster que seguramente soplará las velitas el próximo 9 de marzo. Arrancamos oficialmente el calendario deportivo 2018 con total éxito. La verdad que nuestro primer torneo de verano que se hizo en Bellavista este fin de semana pasado superó todas nuestras expectativas. Esta es una temporada baja, muchas escuelas todavía ni comenzaron las clases y nosotros logramos hacer un torneo con cuatro países, con ocho provincias de Argentina y con casi 400 competidores. Esto que es como una especie de envión del Mundial, ¿ha quedado todas estas buenas noticias, estos buenos logros, buenos resultados? Obviamente que el Mundial hizo lo suyo. Hay un antes y un después en materia deportiva. La gente quedó muy incentivada dado que, bueno, vieron otro escenario, otra contienda superior, los motivó a seguir mejorando y que en el corto plazo vamos a tener otros campeonatos importantes. Entonces, este torneo, el antesala de todo eso, es un poco prepararse para lo más importante que viene de ahora en más. Ya estamos disfrutando los primeros días del mes de marzo y ya todas las escuelas seguramente arrancando a full. Bueno, en marzo vamos a estar en un 80%, más o menos, de las filiales a pleno. En abril sí estamos totalmente a pleno. Marzo cuesta un poquito por las escuelas, todavía algunos por las clases, entonces algunos todavía no regresan, pero sí, para mediados de marzo, principio de abril, estamos a pleno como todos los años. ¿Cómo se hace para formar parte de esta familia del taekwondo? Bueno, hoy están los Facebook, las redes sociales, que es muy común ingresar, solamente hay que poner filial a AST Taekwondo, que es la Academia Superior Nuestra. Y estamos en toda la provincia y en todos los barrios de la capital. Así que es muy fácil acceder a esa información para platicar en nuestras filiales. Jorge, gracias. A ustedes muy amables y un agradecimiento para todo lo que hicieron posible que concretemos este gran torneo de verano 2018 en Bellavista por segunda vez.